¡Acero! ¡Muéltales aplausos! ¡Muéltales aplausos! ¡Para decirle al corazón! ¡Oye, su padre! ¡Ja, ja, ja! ¡Y esto es el último! ¡Acero! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Muéltales aplausos! ¡Muéltales aplausos! ¡Muéltales aplausos! ¡Muéltales aplausos! ¡Muéltales aplausos! ¡Muéltales aplausos! ¡Muéltale al corazón! ¡Gracias por ver el video! ¡Vamos! 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 Y saludos para Rosa Montilla, para Stario Salvales, de parte del barato Boy, que están los luchas de los clubes, y somos los clubes, ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.